Y mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Póscar. Señores, hoy tengo un invitado. Yo me siento más que protegido. Desde ahora en adelante, a mí me da igual. Yo voy a Malí o a Marrebu, porque yo tengo una gente aquí. Desde, tú verás lío con nosotros, nada más y nada menos, que Montolentino. Ya yo veo que tú empezaste más. Si tú estás buscando hay que play, tú hay que contando conmigo. Venga, cabrón, pero dime. ¿El público va a decir? Tú sabes que este país no se respeta, loco. Tú sabes por qué, porque como una persona puede vivir en un país como este, que se llame el único mudo que habla. ¡Guau! Así no. Ey, gracias por la invitación, El Callejón. Ey, este Callejón se va a volver de los líos, porque son chimosos. Ya yo me di cuenta, ya. Ya yo me di cuenta, loco, de este contenido. ¿Qué es lo que hay, mi hermano? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Más que agradecido de tenerte aquí en El Callejón. Más que un placer, brother. Cuéntame de ti, ¿qué tal? Tranquilo, tú sabes. Viviendo, uno trata de vivir día a día. Porque de eso que se trata, a veces uno se concentra tanto en lo que va a ser mañana y de lo que pasó ayer, que ahí se nos va la vida. Entonces, estamos bien, con la gracia del Señor. Montolentino, para adelante. Claro, tú hablas de que somos chismosos, chismosos fue la palabra. Pero sin embargo, yo te veo en tu vera lío, que ustedes no cogen esa. Ustedes queman sin pensarlo. No, ahí en tu vera lío, la única gente que es freca, frequísima, que vive quemando gente, meca. Claro. Meca. Sí, erimeca. Manolai, que se pone a verse ahí. Pero nosotros somos tranquilos, simplemente se le dice la verdad a la gente y se incomoda por eso. O sea, ya que tú mencionas eso, o sea, que Meca, la trompa que le dieron, se la merecía. No, no se la merecía, pero pasó de verdad, pero no se la merecía. Nunca vamos a ser llamado a la agresión, porque hoy es a él, mañana puede ser a mí o puede ser a ti, pero no se la merecía. Aunque yo el primer día, antes conocé lo que era una pecosada, de verdad. El tipo fresco. Cuando yo lo escuchaba mal hablando de verdad. ¡Qué maldito rato del diablo! ¡Ese raperos bajo pupú, que se vayan de ahí! ¡Qué respeto! Loco, yo me quedaba mirándolo. Igual ya que yo encuentre a ese tipo, él me va a tener que ir de frente a eso. Coño, yo por lo particular, yo siempre he soñado con verme en esa plataforma. Y dije, no, pero yo no voy con Getigre ahí. Pero tú estás, lo que con Getigre me sale con una vaina así, yo no sé de dónde. El mudo yo no sé dónde para. ¿Dónde va a parar? ¿De verdad? Pero venga acá. No, pero tú sabes que al final de la jornada somos lo que somos, más lo que cada uno cree que somos, decía Borges. Claro. Esas personas como Remeca son la gente que realmente son reales. Claro, claro. Y tú sabes que en este mundo que nosotros vivimos, especialmente desde la comunicación. Loco, yo he estado con gente que han ido de nuevo talento a buscar oportunidades. Gente que no voy a mencionar los nombres y con el teléfono. Sí, yo te llamo. Y cuando se va, botan el teléfono. Mira, coño. ¿Me entiendes? Sí, se vive mucha doble careta en todo lo que es la comunicación. O sea, cuando tú te encuentras como un Erimeca, cuando tú te encuentras como un Juan David que con un chistecito te dice la verdad como es. Cuando tú encuentras, te encuentras como un Taylor que con su respeto, que él viene, que te dice la verdad. La gente al final de la jornada te dice que somos chismosos, que ellos son chismosos, que no pueden ser así. O un doble J, que tú lo ves que es bajo perfil, pero te quema y te quema feo. Pero tú sabes cuál es el problema, amor. No, que a la gente le duele que le digan la verdad en su cara. No, de eso. A la gente le duele, brother. Sí, de eso, de eso, o sea, de eso que se trata. Y el problema, el problema, el problema de no simplemente de la comunicación, sino de lo que es la humanidad. Cada vez que alguien dice la verdad, va a doler. Y la verdad siempre va a ser dolorosa. Pa' que lo sepa. Siempre va a ser dolorosa. A ti una verdad te va a hacer alegre, pero quizá a otro no. Claro. Y así, y así, y eso. Viene la mía culpa ahí, brother. Mon, para nadie es un secreto que tú eres hermano de Tolentino. Brother, ¿cómo tú te haces? Aparte de ser hermano de él, son idénticos. Ustedes son mellizos, ¿eh? No, nosotros somos gemelos. Gemelos, brother. El gemelo es más que el mellizo, porque el gemelo es el mismo saco de la madre. Y guapos los dos. Y los mellizos por un lado y el otro por otro. ¿Qué te digo, hermano? Eso fue, eso no desde ahora. Yo he cargado con eso desde hace mucho y no desde ahora. Y yo quizá, cuando yo río de la gente que me dicen de que, no, que tú tienes que tener cuidado con Tolentino porque ustedes se parecen. No, es que quizá a ti te van a dar un mensaje. Quizá no te lleguen a ti. Te van a matar quizá, o van a asesinar, o le van a hacer un llamado llegándole a un hijo tuyo, a un vecino. O sea, el que te va a hacer daño, no te va a decir que porque tú te pareces, te lo van a hacer como quieras. Brother, pero es el número uno en la palestra pública. Ahora mismo, el número, y la voy a utilizar la palabra. Sin temor a equivocarme, Ramón Tolentino es el número uno en la palestra pública. Quémeme el que quiera que mame. Yo no digo cosas aquí porque sabes que yo soy íntimo, íntimo, íntimo de Tolentino. Pero a veces yo estoy con Tolent. Que entra llamada de gente que cuando yo leo, fulano, espérate. Bueno, nosotros nos decimos leyenda. Leyenda parte que me llama. Dame con estas llamadas que yo veo. Yo nada más digo, no. Brother. No hay forma. Llegó para cambiar nuestro país, República Dominicana. Llegó para cambiar. Lo importante de Tolentino, a todos ustedes que son jóvenes y están en el deseo, le mando un mensaje a la juventud que no es donde tú naces y no es donde tú estás parado, sino hacia donde tú vas. Tolentino dice a la juventud que se puede venir desde abajo, triunfar sin hacer lo malo, pasar por el rodazal, no ensuciarte y diciéndole a la sociedad que quizás él no va a cambiar este país con sus denuncias, pero está haciendo por lo menos un pequeño aporte. Decía la madre Teresa que quizás el bien que tú hagas no puede cambiar nada, pero ¿qué pasaría? Quizás el bien que tú hagas parezca una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota de agua. Bárbaro. Al final de la jornada tú tienes que hacer la vaina. Ojan ese corte. ¿Me entiendes? Al final tú tienes que hacer la cosa y siempre aportar, siempre aportar, siempre aportar, porque las pequeñas, las rocas grandes no fueran ninguna si no existieran las pequeñas. Porque encima de ellas que se van, si tú quitas una, se van todas. O sea, al final de la jornada uno está haciendo un aporte. Y eso es lo que Tolentino, Tolentino no es mi familia, Tolentino es la familia de cada uno de ustedes. De todos nosotros. Cuando él con ese micrófono a las siete y media de la mañana, que dice, conchale, a la mujer de la esquina que vende té, fulano, porque Tolentino tiene unos malditos nombres para los delincuentes. Sí, de una vez. Fulano es que vayan a leer, entonces es un mensaje que le llega a todo el país. Y eso es algo que nosotros debemos, debemos, debemos valorar. ¿No sientes miedo, Mon? No, el miedo es la síntesis, es la, 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 antes de decir el amor. O sea, cuando tú tienes miedo, ¿por qué tú, por qué tú no tienes amor? Dice el vi de los aldeanos una canción de que el humano sin temor necesita socio. El valiente enfrenta a miedos ajenas para ocultar lo propio. Coño, por el tigre. Quien realmente, quien realmente tiene miedo, quien realmente es valiente, quien reconoce lo miedo que tiene. ¿Entiendes? Hay que tú eres valiente cuando, sabiendo que tú tienes miedo y sigues hacia adelante. Porque lo que hace a un soldado no es la batalla, es su disposición hacia la lucha. Yo estoy por encima de este posca, mano. ¡Bálvaro! Oye, pero déjame un aplauso a ese hombre de por Dios. Yo soy demasiado fuerte, mano. Déjame un aplauso. Bálvaro, no, te está pasando. No, no, pero de eso no se trata, mi hermano. Al final de la jornada uno siempre siente miedo por algo, pero esa chispa de miedo que tú tienes es lo que te hace sentir vivo. No, y te mantiene activo. Sí, claro. Te mantiene activo. Claro, exactamente. Si tú no sientes ni que sea un temor, ni un poquito así, tú andas así y no te cuidas. Alejandro Magno, que ha sido uno de los generales más grandes que ha pasado por la historia de la humanidad, decía, yo sabe que yo tengo miedo, lo que me mantiene siendo un buen general. Claro, brother. Te mantiene activo siempre. Y lo que hay que hacer con miedo, pero como los espaltanos siempre. Los espaltanos no preguntaban que cuánto eran, sino de dónde estaban para frenarle. Claro. Tenemos un pleito aquí donde dice, ¿cuántos son? No, no, ¿dónde que están? Así que. Ey, yo no sé, pero yo, brother, hasta la voz. ¿Es verdad? Claro, brother, el tolentino por todas partes. Y escúchame que es amor que tengo aquí, pero para mí es un orgullo, brother. Yo voy a decir algo y este corte sí a mí me gustaría que ustedes lo tomaran. Atención, producción. A Meca siempre dice un ejemplo. Allá. Tú, Meca, que tú equicosa. Juan David, que tú equicosa. Siempre te van a buscar algo para la gente, supuestamente, de denigrarte. A ti, de que el hermano de Tolentino, enganchado de Tolentino, mamahuevazo. ¿Tú crees que tú me ofendes con eso? ¿Tú crees que tú me ofendes con eso? Con tú decirme que yo soy recortado de Tolentino. Tolentino y yo tenemos la misma trayectoria en la comunicación. Quien lleva estudiando comunicación a Tolentino soy yo. Yo tengo la misma carrera de Tolentino. Tenemos el mismo instituto de inglés que tenemos 27 años viviendo de él. Lo que pasa es que cuando empezamos la comunicación, no los dos podíamos empezar al mismo tiempo porque éramos muy fuertes. Y yo le dije, Tolent, vete tú adelante que yo voy atrás. Tu carrera y tu profesión vamos a mantenerla de aquí, del instituto. Y al final tú vas a llegar y después voy a llegar yo. Yo no sé ningún recortado de Tolentino. Yo no sé cuánto seguido le tiene Tolentino ahora. Yo le pago a cualquiera, si encuentra un corte mío, de tu veralismo o de lo que sea, en la plataforma de Tolentino. Porque me dice que yo no la necesito. Porque me dice que tú tienes tu nombre. Para que sepa. Nunca. Tolentino ha subido cortes de los muchachos, de Isaías. Nunca ustedes han visto uno mío. Nunca. Porque me dicen, no, no, tú necesitas eso. Y qué colaboración. Nada de eso. Entonces, yo me siento bien. El éxito de mi hermano es el mío y no desde ahora. Claro que sí. Nosotros estudiamos inglés. Mi mamá nos pagaba el inglés a nosotros. Y después, en una, ya mamá no podía pagar el inglés. Y yo le dije a Tolent, Tolent, sigue estudiando inglés. Leyenda, sigue estudiando inglés que yo te lo voy a pagar. Y me fui a empacar para su mercado nacional. Y yo le pagaba el inglés a Tolentino con lo que yo empacaba. Bárbaro. Eso no le di ahora. O sea, siempre uno adelante y otro atrás siempre ha sido así. Eso es lo que se llama unión. Y la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Mon, ¿qué tiempo tiene la comunicación? Y cómo se da, tú llegas a pertenecer a la gran plataforma de Allofoker? Ey, mi mayor respeto. Aparte de que es el sueño de cualquiera llegar al Edificio Rojo. Quien realmente me motiva a yo entrar a la comunicación en lleno, es tu vera lío. Lo digo con todo, con toda sinceridad. Cuando yo vi ese programa, digo, eso es lo que estoy buscando. Y en la comunicación, yo empecé con Tolentino, con Salvador Orguín. Busquen todos los videos atrás, todos los videos que tenemos Tolentino y yo. Yo normal, ensacado, todo eso. Yo vengo teniendo un promedio como de 8. No es una comunicación normal. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez me mandó a sacar a mí del 16 por un comentario que yo hice una vez que él estaba hablando de cuando aquí tenemos un embajador que era como homosexual y dijo, usted tiene que ser como la mujer y atender la casa porque usted hace ese papel. Yo le dije que se vio denigrante, que él era un representante de Dios y que su pensamiento era tan obsoleto como la batola que él tenía. Y él me mandó a sacar el canal. Nicolás López. Entonces, Tolentino y yo estaban haciendo un periodismo agresivo, agresivo, agresivo. Y ahí que yo trato de alejarme del periodismo porque a nosotros no nos daban anuncios. Contra, le queremos dar un anuncio, pero que usted ataca mucho el gobierno. Nos llamó la DGI que nos van a vigilar y no llegaba anuncio. Y por eso es que llega un momento que yo me aparto de la comunicación. De la comunicación aquí, porque siempre he estado escribiendo en periódicos, artículos, preparando, preparando ensayos y todo eso. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Tener decisión, brother. Tener decisión. ¿De dónde viene Mon? Para que la gente conozca un poco más de Mon. ¿Sabes qué? Yo nací en la 32, en Villas Agrícolas. En Villas Agrícolas, brother. Muy calentón era eso. Me lo dice. Y mamá nos agarra y nos lleva a vivir a Cristo Rey. Ahí crecemos. Más calentón todavía. Y después, por otra parte, la hacemos ahí en Villahuana. Venimos de una madre pobre. De una madre que se fajó, ya se la criaba cuatro hermanos. Cuatro hijos. O sea, cuatro hermanos. Siendo consejer en un colegio. Se fajó y crió cuatro muchachos. Y mi mamá sufrió violencia de género. Y yo soy muy feminista porque a mí me crió mi madrina, me crió mi mamá, me crió mi tía. Y yo cuando veo que un hombre golpea a una mujer, yo me siento mal. Porque yo veo a mi mamá ahí. Mi papá, o no mi papá, sino el hombre, el que se le encaramó a mi mamá. Le dio una apuñalada con una sevillana a mi mamá embarazada. ¡Guau, bárbaro! De nueve meses en la barriga. ¿Embarazada de qué? ¿Embarazada de qué? ¿Murió? No, no. De mi hermanita. Y la sevillana le quedó a centímetros de la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque él era gallero. Y mi mamá era que tenía que amanecer cuidándole los gallos. Y un día ella se durmió. Y por casualidad le robaron un gallo. Él vino con la sevillana que utilizaban para la escuela. Y con eso la hirió. La dejó ensangrentada ahí, creyendo que había matado. Y nosotros venimos de ahí. Brother, ¿tú sabes algo? Eso me empata mucho. Hasta que aquí no hagan un pacto. Así sea con Contesa. Y el código se cambie. De que aquí exista la pena de muerte, brother. Si ofendo a alguien con esto. No, lo que pasa es que nuestro sistema judicial es muy flojo para eso. A lo que yo me refiero. ¿Tú sabes que ahora se paró una menorcita y dice que tú la violaste y tú vas preso? No, no. Me refiero a fragante delito. A fragante delito. Ok, sí. Sí, porque eso aquí es verdad. Eso está fragante delito. Violación comprobada. Sí. Muerte comprobada. Sí. Esa gente debe de existir la pena de muerte, brother. Sí, yo me pasé toda la vida odiando a ese señor. Toda la vida, señores. Toda la vida. Cuando esa me llegaba, me llegaba. Pero, brother, pero no digo yo. Y yo un día, leyendo algo de la madre Teresa, porque yo, en Tolentino yo leímos mucho. Nuestro primer libro. Nosotros lo leímos con nueve años. Vislumbres de esperanza. Cartas a mis hijos de Gabriel Pérez Marcio. 275 páginas. Ocho años tenía yo cuando yo leí ese libro. ¿Qué edad tiene actual? Ya, sí, ya el Don Quijote, Tolentino yo lo había morido a los 13 años. Don Quijote, pero ¿qué edad tú tienes, brother? ¿Actual? ¿Actual? Sí. 42 años. Guau. Pero déjame decirte algo. Yo pasé toda la vida odiando a ese señor. Y un día encontré algo de la madre Teresa que me cambió todo. Y esto es a todo el que odia. La madre decía, el que odia al que vive en el pasado, el que vive en el presente, no le da tiempo a odiar. Me explico, si yo en este momento estoy concentrado, que estoy teniendo esto contigo, no me da tiempo a pensar en lo que me camiso ahorita, que me incomodó. No me da tiempo a odiar en eso, porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo contigo. Claro, claro. Entonces, simplemente odia al que vive en el pasado, nunca al que vive en el presente. Además, el que odia, al final de la jornada, el que pierde, odia o amame. Porque si me odia, me tendrá en la cabeza y si me ama, me tendrá en el corazón. La indiferencia es peor que el odio. Robert, tú sabes por qué yo me identifico mucho contigo en lo particular. Voy a tocar este pequeño tema, porque hay gente que no apuestan a ti hasta que no ven que tú lo logras. Y yo, yo, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú, le hice 14 años al Aeropuerto Internacional de las Américas y con nosotros nos estaban maltratando. Había discriminación, porque yo duré 14 años siendo maletero, informal, ganando propina, sin sueldo. Y vino una empresa española que no iba a sacar a nosotros, a todos, a doscientos y pico de hombres. A todos, a doscientos y pico de hombres. Y yo dije, pero esto no es justo y nadie quiere enfrentarlo. Y yo me puse los cocos y agradezco a Aeroportuaria, señor Vito Pichardo y su director Luis Cabrera, a la Comisión de Aeroportuaria, que pudieron intervenir en cierto aspecto, pero tuvimos que cerrar el aeropuerto. Para no alargarte, yo dije, porque ellos dijeron, ustedes toman esto sí o sí. Y yo dije, traigan la Marina de Guerra, la Policía Nacional, el Ejército, que hoy llueve sangre. Y cerramos el aeropuerto. Y hoy, gracias a esa decisión, todos los maleteros tienen sueldo, seguro médico y son respetados. Cuando Felipe, el papá de Alejandro Magno, le mandó decir a los sepaltanos, nosotros voy a entrar a la ciudad, voy a quemar toda la ciudad, le voy a violar a la esposa, le voy a matar a los hijos, voy a hacer todo. Ellos, los apartados, le mandaron una carta diciendo, si entra. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo, brother! Es si entra. Entonces, lo que estoy diciendo es que al final de la jornada, tú lo que tienes que es tener decisión. Si quizás, si fallaste, aprendiste, y si no, también. Lo que decía Benjamin Franklin, es mejor fracasar intentando triunfar y no triunfar porque te muere a fracasar. Claro. ¿Entiendes? En el fracaso de los hombres, decía Napoleón, lo más que se nota es la falta de indecisión y el miedo. Bro, empiezo, no empiezo. ¿Qué hago? Y ahí se te va eso. Cuando tú tengas un propósito, grábate esta frase. Sé como una bala, sin retroceso atrás. Muere en el intento, porque es el problema de nosotros. El miedo, brother, a seguir. Se hizo filósofo con un gratis, comadre. No, brother. ¿Cómo así? ¡Cinco, madre! Cinco. Da duro. Tú sabes que esta entrevista, si yo agarro y digo que te ataco, se daña. No hace falta, brother. ¿Pero tú me puedes atacar? No, que no. Ya yo estoy sentimental. Te puedo preguntar de alto. ¿De quién? De alto. ¿Cómo es que se llama? Perdón el nombre. Ardo. Sí, Ardo. Corríjame ahí. Ardo, ¿qué pasó ahí, brother? En la tiradera que tuvo con... ¿O en qué sentido la palabra tuvo? Eso mismo. ¿Tú sabes que... Sin miedo. Que no, no. Y yo lo voy a decir, ¿verdad? Yo me arrepentí cuando dije que a quien Ardo le estaba tirando, que hoy no voy a mencionar su nombre porque le faltó a mi plataforma, le faltó a un hermano mío. Yo dije en ese momento que Ardo le ganaba la batalla. Yo no debía haber dicho eso. Yo debía haber dicho lo que dijo Meca del primer día. Ardo ni debió fijarse para allá. Bárbaro. Sí, y ya. ¿Por qué? Ardo es uno de los mejores liricistas. La verdad que ser liricista y el real no es lo mismo, pero no estamos a ese nivel. Y me considero que hacer una comparación de Ardo dentro de la historia del rap, dejarlo fuera del top 5 o no, del top 3. Es una falta de respeto. ¿Ustedes saben quién era uno de los mejores raperos hace 15 años de América Latina? Ardo. ¿Tú te vas en el año 10? Hace 15 y pico años atrás. O sea, eso no es desde ahora. Ahora, en España ahora está haciendo una gira y tiene un soldado. Todo lo que va a vender, tiene más de, yo creo que son 35 presentaciones y se vendieron todas. Es un rapero real. Me incomodó porque Ardo me bloqueó. Sí, él bloqueó al equipo entero de Tuvera Liga. ¿Usted no sabía? Pero yo no, ah, por ese que no fue, pero ¿y qué fue? Sí, porque yo... Ah, todito lo bloqueó. Sí, porque yo subí el tema del tipo que le inventaba a la maíz, que yo era en falta de respeto por subir ese pedazo y me bloqueó. Pero eso no cambia la admiración que yo siento por él. Y le mando un abrazo a todo el pueblo cubano, diciéndole que tarde o temprano ustedes van a ser libres y de aquí a la República Dominicana simplemente queremos su libertad, que ustedes se libren de esa dictadura mierda absoluta que lo que tiene ese pueblo frisado durante más de 60 años. Nuestro abrazo y solidaridad con el pueblo cubano. Bárbaro. ¿De eso qué se trata? Bárbaro. Ven acá, ustedes bailan, ¿verdad? Porque yo veo a Tolentino que baila, tú también bailas. Lo que pasa es que aquí viene la frase, Tolentino y yo, nunca pongan todos los huevos en una canasta. Tú lo divides, porque tú no sabes, cuando Tolentino y yo empezamos a bailar, empezamos a bailar tú sabes, arriba, Electro Boogie. Y digo yo, Tolentino, ¿pero qué no podemos bailar lo mismo? Porque el día que te ganen a ti, me van a ganar a mí. Entonces, dedícate a bailar arriba, que es el otro boogie, y yo el breakdams, que era abajo, que era en el piso y ya no puedo hacer eso. Ustedes saben que los huesos no se le paran hasta el tercer juego. No, pero a Tolentino le da como quiera. No, pero a Tolentino, imagínate, un personaje. Dámelo un mensaje a la sociedad, porque independientemente de qué despedir el programa, dame un mensaje positivo, brother. El mensaje que quiero darle a la sociedad, especialmente a la juventud. Cuando Sócrates lo pusieron a beber de la circuita allá, en la antigua Grecia, fue porque empezó a hablarle a la juventud. Porque la juventud cambia la sociedad y cambia el destino de un país. Hombre dominicano, especialmente los que están en la música urbana. Si tú eres delincuente y volviste a la música y está la música, no lleve la delincuencia. En ustedes está el futuro de la juventud. Y en eso que tenemos que concentrarnos, juventud, divinos tesoros. Y si nunca pueden salir de este país y pueden quedarse aquí todo el tiempo, quédense. Porque el mejor país del mundo es aquí, porque aquí fue porque tú naciste. Muchísimas bendiciones. Bárbaro. Recomendamos que, de verdad, en estos tiempos la delincuencia no deja. Pero no que tú me vas a sobornar, porque el día que ustedes vayan para tu ver alío, yo te voy a dar durísimo. Y los muchachos, no digas que eso, digas que para el día que te lleguemos allá, digas que te tratemos suave. ¿Va a ser la invitación formal? ¿Para tu ver alío? Claro. Oye, ¿por eso de ustedes? Ay, 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 ay. Señores, y con esta nos despedimos. De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Póscar.